Con el 4 a 1 de este fin de semana, el conjunto de Miguel Ángel Tonda ha conseguido la permanencia en la primera andaluza. Una victoria importante donde el filial Albirrojo fue el mejor con un partido que les permite mantenerse en esa tercera plaza tras Guadiaro y Cortijillos, alejando a los cuatro de cola. Un grupo de equipos entre los que se encuentran el Ubrique con 18 puntos, Tesorillo 21, Rayo Sanluqueño 23 y Chiclana Industrial con 23 puntos. Los regiblancos vuelven a jugar fuera de casa este domingo. Será ante uno de los descendidos, el club deportivo Rayo Sanluqueño.